Hola Pessoal, hoy estoy aquí, en Puerto de la Cruz, estamos en las Islas Canarias, en España y aquí hay personas que están disfrutando de paracaídas, voy a mostrar, esto es muy, muy genial yo nunca tendría esta coraje de hacer este vol, está llegando a este lado, va a caer en nosotros cosa linda ótimo, ótimo yo quiero mostrar este lugar, estamos en España, solo que aquí en Europa tampoco, porque las Islas Canarias están en el sur del Maroccos, es, tiene un clima mejor, mejor que la España, aquí es casi tropical, es, no es tan quente como otros lugares del Brasil, no es tan frío, está legal, aquí la temperatura, la temperatura máxima es de 26, 27 grados, en verano, o sea, ahora, y la temperatura mínima es de, creo que es de 17 grados, esta es la temperatura mínima es de 18 grados, este lugar llamado Lago de Martianes, es un lugar que, en este momento, está fechado, porque ahora, estamos, creo que sea, 7 horas y 30 de la tarde, la temperatura mínima es de 18 grados, aquí está muy tarde, así como el comienzo del día, por causa de la posición, que, creo que sea, la posición de longitud, aquí hay varias personas, este lugar, es ideal para, aquí hay aposentados, aquí hay aposentados de, aquí hay aposentados de, de Italia, de Alemania, de Rusia, de varios lugares del mundo, así como, así como, con turistas de varios lugares del mundo, especialmente en Europa, yo escucho a gente hablar francés, inglés, alemán, russo y otros idiomas que yo no sé, yo creo también portugués, solo que el portugués no es el portugués del Brasil, el portugués de Europa, ¿entendemos? es así, yo creo que la calidad de vida sea muy buena aquí, es muy bueno morar aquí por varias cosas, aquí el lugar está bien animado, hay lojas, hay artistas de la calle con este cara que está pintando y hay actividad, hay personas jóvenes también, personas nuevas, no es un lugar de idosos como algunas ciudades de la Italia, donde la mayoría del pueblo es idosos, es música al vivo, gracias a Dios, porque si fuera música grabada, como la música de Drake y la BTS, sería un problema para 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 YouTube, se sabe que YouTube tira do ar cosas que es que va a hacer, va a tener algo mal aquí con las reglas de autor y cosas así, este paseo es muy lindo, parece un poco, solo un poco, Vamos a pasear a Salvador de Bahía, más o menos. Yo tengo esta impresión, porque yo conocí muy bien Salvador. Es así. Este punto aquí, donde puedes leer Loró Parque, es un lugar donde pasa un tren que lleva los turistas para un jardín zoológico. Aquí también hay bananas. Voy a mostrar. Están aún verdes. Que cheiro es bueno. Aquí hay una tienda de perfumes. Esta es la iglesia de San Telmo. Y aquí estamos llegando a Praia San Telmo. Aquí hay varios cachorros, cachorrinhos, en la calle. Pero no sé. Ya saben, aquí hay un par de fresas. Yo creo que la agua está muy fría. No sé por qué. También estamos en el verano y la agua no está tan quente. Esta es la Praia San Telmo. Aquí la praia es blanda. Aquí la praia es blanda. Es blanda. Es preto porque la isla es volcánica, es un volcán, y por eso creo que es una buena cosa. Si se queda blanco, va a se broncear, va a cambiar la color, es un tiempo muy rápido. Quiero mostrar más de la ciudad porque vale la pena. Aquí hay lojas turísticas. Parece estar en Brasil, de un modo. Yo vi que, yo moro en Italia, yo vi que las Islas Canarias están en medio del camino, casi en medio del camino. Aquí hay un océano Atlántico. Olhe, olhe só a situación. Hay una vista maravillosa aquí. Yo quiero andar por la praza de la iglesia, que está muy cerca. Gente, aquí hay música al vivo, está bueno. Es el cara que está tocando la guitarra. Gracias a Dios. Vamos pasar. Aquí los pedestres pueden pasar porque los caras están... En Italia no es así. Yo creo que tampoco en Brasil. Esa es una música típica de España. Son, son, son. 7.45 Y aún hay sol Esta iglesia La praza La praza de la iglesia Música al vivo Hay varios barrios Restaurantes Eu espero que Você goste Do vídeo Porque aqui Vale a pena olhar Vale a pena olhar Para os brasileiros que moram Longe Não sei se tem uma comunidade De brasileiros morando aqui Tomara que Que tem É a rua está cheia de De pessoas Esse prédio é Bem lindo Bem legal Vamos mostrar Fundada no século Dezoito Dezoito Vamos passar Vamos passar Estamos chegando a praça do charco O charco em espanhol é uma piscina natural Só que Só que nesse caso Eles fizeram uma praça A praça principal Da cidade do porto da cidade do porto da cruz Porto da cruz Porto da cruz Tem sorveteria italiana aqui Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Eu vi que tem lojas Eu vi também que tem lojas Tem lojas Que são lojas que você vai no centro comercial do Brasil E pode olhar Tem outra sorveteria aqui E Eu fico feliz de estar gravando Esse Esse vídeo Em português Já gravei Em inglês Em italiano E pra mim Fico muito feliz Gravando em português Eu acho que Estou na hora de acabar De terminar aqui Espero que você goste Espero que você deixe um like Um recado E Inscreva-se Por enquanto Tchau Tchau